La Cuaresma Es un tiempo donde Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida Somos conscientes de los grandes desafíos que enfrenta nuestro México La violencia, la pobreza, las desigualdades, la corrupción y la impunidad, entre otros Como pastores, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestro pueblo Especialmente de los migrantes que viven un verdadero éxodo buscando oportunidades y huyendo de diversas esclavitudes Por esto, animamos a toda la sociedad mexicana a dejar atrás el pesimismo y la resignación Para trabajar juntos en la construcción de un país más justo, solidario y fraterno Invitamos de modo especial a las familias, los jóvenes y a los niños A redescubrir en esta Cuaresma el sentido profundo de las prácticas cuaresmales Dejando que a través de ellas Dios renueve sus vidas y las purifique de toda esclavitud contemporánea Que en este año 2024, dedicado a la oración rumbo al jubileo 2025 Ofrezcamos también nuestras penitencias, via cruces, oraciones, ayunos y obras de misericordia Por los que más sufren, en especial una súplica a Dios para que nos conceda un proceso electoral en paz Que fortalezca nuestras instituciones democráticas libres de toda impureza Caminemos unidos en sinodalidad para revitalizar la misión evangelizadora El Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Que nos ayude a discernir la ruta hacia el segundo encuentro eclesial con el impulso del Espíritu Santo Que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros en este tiempo de gracia Preparando nuestros corazones para la Pascua de Resurrección Les enviamos nuestra bendición pastoral Deseando que este tiempo sea para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas Un tiempo de auténtica conversión a Cristo, único Salvador del mundo Como nos invitaba el Papa Benedicto XVI No se olviden de rezar por nosotros los Obispos de México Que Dios los bendiga